A mí debí un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me de trago extranjero, que es caro y no sabía bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha perladita molé O una mona de ojos claros, de suave piel montañera Muchachas, música y trajo de la tierra o de mi llano ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Gracias por ver el video.